Otro año ya siento, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las luces de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que estés aquí En el espejo de mi corazón, acabándose mi piel ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra programación de esta hora de la tarde Nos encontramos ya en plena fecha 7 de diciembre Ya estamos en diciembre mi gente linda Ya nos encontramos acá desde Concepción Tutuapa Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de los que ya se conectan con nosotros a través de Té de Tutuapense Es un gran privilegio el poder acompañarlos en esta hora de la tardecita Una tardecita súper especial Ya que el día de hoy, el día de hoy estoy con ustedes Y pues bueno, ya se acerca la Navidad y nosotros ya con ese sentimiento navideño Ya andamos acá con las orejitas de reno Acá con las flores de Pascua Y pues bueno, también muy felices, ¿verdad? Muy felices, muy contentos de estar con ustedes una vez más A través de Té de Tutuapense Internacional Qué gusto y qué privilegio poderlos acompañar en estos momentos, mi gente hermosa Ahí pues saludamos entonces a Santos de León Vamos a ver Bueno, muchas gracias a Rafael González también por el comentario que nos ha dejado en estos momentos Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Y bueno, vamos a compartir con ustedes músicas del recuerdo Como bien, ya pues hemos tenido otras programaciones acá a través de Té de Tutuapense Internacional Ahí hemos compartido con ustedes programaciones de músicas del recuerdo, ¿verdad? Así que pues esas canciones van a ser bienvenidas ahí las sugerencias musicales de cada uno de ustedes Bueno, ahí también nos pueden comentar qué tal está la señal Ahí nos pueden dejar sus, bueno, ahí sus comentarios Críticos, positivos O como ustedes quieran, mi gente Ya entonces nos encontramos con ustedes acá en esta oportunidad Y bueno, es un grato placer poderlos saludar en estos momentos Ahora sí vamos a arrancar de lleno con nuestra programación En esta oportunidad estamos en el 7 de diciembre Ahí pues también comentándoles que hoy también es un día de tradición también acá a nivel nacional de Guatemala Ya que hoy se lleva a cabo lo que es la quema del diablo No sé cuántos y cuántas de ustedes pues saben esta tradición Creo que los que somos acá de Guatemala Pues sí sabemos, ¿verdad? De que cada 7 de diciembre hay que quemar el diablo, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Pues no sé, ¿verdad? Bueno, sí sé y más al ratito se los voy a estar platicando Voy a estar comentando ahí el por qué esta celebración, ¿verdad? Que se realiza acá a nivel nacional de Guatemala Y pues bueno, ahí según nuestros abuelos, según nuestros antepasados, ¿verdad? De que la quema del diablo se realiza ahí para sacar todo lo negativo que hay en nuestra casa Y pues es cuestión de sacar quizás toda la ropa viejita Todas las cosas que pues ya están desgastadas, ¿verdad? Y pues quemarles según cuentan nuestros antepasados Ustedes ahí pueden comentarnos, pueden decir, bueno, ¿qué les han platicado? ¿Qué les han contado? Y pues bueno, eso es lo que a mí me han contado Pero el verdadero significado se los voy a estar compartiendo más adelante Ya que vamos a tener una programación con duración de una hora A través de TV Tutuapense Internacional Sean bienvenidos a la invitación también para que puedan compartir nuestra transmisión Ahí ustedes pueden compartir en su muro de Facebook También pueden ahí pues dejarnos su me gusta, su comentario Para nuestra programación de esta oportunidad Una programación súper especial acá para compartir con cada uno de ustedes Y pues bueno, tenemos acá de fondo una canción pues algo grupero, ¿verdad? Pero siempre ahí con el tema navideño también, ¿verdad? Saludamos a Giovanni acompañando entonces Acá pues vamos a continuar, hay muchas gracias Gracias a las personas quienes ahí andan conectadas con nosotros en esta oportunidad Esperamos que puedan seguir ahí pues en nuestra sintonía también Valesca Méndez, hola, saludos y bendiciones hermosa Muchísimas gracias Igualmente para ti un abrazo a la distancia Muchos saludos y esperando que te la pases súper bien en esta oportunidad Vamos a continuar entonces en esta oportunidad Estamos a las 4 de la tarde con 56 minutos Entonces tenemos aproximadamente una hora para estarles complaciendo Para estarles ahí saludando Ahí pues para dónde va a llegar al saludo en esta oportunidad Nos pueden dejar su comentario de qué lugar visualizan nuestra transmisión A través de TV Tutuapense Internacional Y bueno, las sugerencias musicales van a ser Bienvenidas en esta oportunidad Ahí seguimos entonces en espera de que ustedes ahí nos puedan seguir dejando Sus sugerencias musicales para estos momentos Estamos entonces a tan solo 3 minutos de puntualizar A las 5 de la tarde a nivel nacional de Guatemala Seguimos entonces acá con más de la buena música A través de TV Tutuapense Internacional Olvidar que he llegado ¡Suscríbete! 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 Que recuerdo De cada Despertar Dos encampanadas De su marrilla Hoy que arregla Seguimos entonces Seguimos acá recibiendo Más y más de la buena Sintonía ahí De los amigos, ¿verdad? Seguimos entonces felices y contentos Agradecidos ahí con Diosito lindo Por permitirnos pues estar Con buena salud, ¿verdad? Y el poder estarles acompañando una vez más A través de TV Tutuapense Internacional, saludamos a Rafael González, aquí estoy Viendo desde Virginia, me complace Con una música, Navidad Sin ti, claro que sí Estaremos poniendo la sugerencia musical También Santos de León Nos dice saludos desde Dalton Georgia, se mira un poco borroso La pantalla, bueno vamos a Vamos a mejorar esto, ¿verdad? Acá pues vamos a Vamos a verificar acá La señal Y pues bueno, acá pues vamos a estar Mejorando entonces Muchas gracias ahí por La sugerencia También Valesca Méndez Una vez más Un saludo para ti Ahora sí mi gente hermosa Nos vamos con la primera Complacencia de esta hora De la tarde Acá pues Tenemos Entonces este tema Navidad sin ti Para complacer Al amigo Rafael González Ahí nos pedía Este tema Y claro Acá se la ponemos Se la cantamos Y pues lo que ustedes quieran Mi gente Acá entonces se viene Este tema Navidad sin ti Y a cargo de los Bukis Allá Compartir mi gente Ahí nos dice Valesca Meléndez Allá Yui Ese grito mi gente Cuántas cosas Han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado El odio que mi alma Me ha dañado La realidad Siempre tengo por mí Sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y en mi pérdida Bras y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la armonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé por qué estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy me dio esta Navidad Y llega Navidad Claro que sí Estamos ya pues Festejando ya Los primeros días Antes de la Navidad ¿Verdad? Seguimos entonces Acá pues Compartiendo más De la buena música Compartiendo más Ahí de los Datos Del por qué Se celebra Esta tradición Ya que nos encontramos En el 7 de diciembre Acá pues Según Pues Nos cuentan ¿Verdad? Según nos cuentan Según ahí nos comentan Que pues La quema del diablo Cada 7 de diciembre Se realiza Bueno Se realiza ¿Por qué? Acá pues Vamos a compartir Con ustedes Entonces El dato del por qué Se celebra Esta actividad Es de la quema del diablo Es una celebración Mágico Religiosa De Guatemala Y su origen Según varios Historiadores Es la manera En que los habitantes Se preparan Para la festividad De la Inmaculada Concepción Que tiene lugar Cada 8 de diciembre Así que pues Ahí pues Compartimos entonces Los datos Acá también nos dicen Que es una celebración Llena de misticismo Por otro lado Algunos expertos Afirman que La usanza De quemar Figuras En esta fecha Se originó En la necesidad Que había En el siglo Veintiuno De alumbrar El paso De la procesión De la Virgen De la Inmaculada Concepción Ante la falta De alumbrado Público Bueno Ahí entonces Hemos escuchado Este dato Sumamente interesante Ya que acá Nos cuentan Que en el siglo Vamos a ver Siglo veintiuno Si no estoy mal Si en el siglo veintiuno Pues Dio paso A que Pues cada procesión Que se le realizaba A la Virgen De la Inmaculada Concepción Pues no Había alumbrado Público Entonces Se realizó Por motivo De alumbrar Las calles Por eso pues Varios Varias personas Ahí realizaban Encendidas De Bueno Encendidas De la quema Del diablo Básicamente ¿Verdad? Así pues Nos interpretan En estos momentos Y bueno Seguimos entonces Acá más adelantito También vamos a estarles Comentando acá Del por qué Se celebra Cada ocho De diciembre El día De la Virgen De Inmaculada Concepción Seguimos Acá tenemos entonces Los fugitivos Triste navidad Por primera vez Me pasó triste navidad Porque ausente estoy De mis amigos Y de mi hogar Nos vamos con otra Sugerencia musical Acá le damos la bienvenida También a Emerson Carrillo Saludos desde Ténesis Cárcel de los Mookies Ahora sí Nos vamos con este tema Ahí para Saludar y Con placer Al amigo ahí Que nos Que nos saluda Desde Ténesis Y entonces Saludos a la distancia Esperando que siga Disfrutando De nuestra Buena programación Si me vas Amor Si así lo quieres Que me voy a hacer Tu vanidad No te deja Intente En la pobreza Se sabe Querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Quiero recuerda Maris perfecto Y tú lo verás Maris mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Quiero ocuparse Y nunca saldrá Bueno seguimos acá Con más de los saludos Bueno le mandamos El saludo también A Noe Eli Nolasco Rey Nos dice Hola me complace Con la canción De los fugitivos Triste navidad Aquí viendo En el estado De tenis Un saludo A mi prima Dañana Pérez Bueno no sé si Así se llama su prima Pero el saludo Entonces Ahí pues A su prima Y por supuesto Para ti Noe Eli Gracias por tu sintonía También el saludo A Pedro Acuña Nos dice Hola amiga Eres muy linda Gracias Muchas gracias Ahí por el me gusta Que le siguen dando A nuestra programación De esta hora De la tarde Ahí pues Seguimos entonces Acompañándoles Con más de la buena música A través de TV Tutuapense Internacional Número Pero un cariño Sincero Jamás Vente olvidando Desnudo y demás Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya harás Seré tu carcel Y nunca saldrás Pero recuerda Maris perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás De un cariño Sincero Jamás Vente olvidando Desnudo y demás Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya harás Seré tu carcel Y nunca saldrás Y bueno Seguimos entonces Con más de la buena música Acá seguimos Programándoles Más de la De los excelentes Temas que tenemos Acá En cabinas De TV Tutuapense Internacional Ahí muchas gracias Por la sintonía De todas las personas Quienes visualizan Nuestra transmisión De estos momentos Acá seguimos Entonces Acompañándoles En esta hora De la tardecita Una tardecita Súper especial Acá una tardecita Pues con frío ¿No? Desde acá Del lugar De donde nosotros Transmitimos Para todas Las personas Quienes siguen La página De TV Tutuapense Internacional Y bueno Nos vamos Acá nos vamos Con más De los temas Vamos a ver Acá tenemos A Marco Antonio Solís Con el tema Si no te hubiera sido antes Acá entonces Nos vamos Con este excelente tema No para seguirles No para seguirles acompañando Mi gente Ahí en su casita En su trabajo Bueno para los que andan Allá por la Unión Americana Creo que andan trabajando ¿Verdad? Éxitos ahí A echarle ganas Mi gente Nos vamos Con el tema De Marco Antonio Solís Si no te hubiera sido Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despiertos de recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Dios está dado Una vez más Le damos la bienvenida A cada uno de ustedes Quienes se siguen integrando A nuestra transmisión De esta hora de la tardecita Llegamos a las 5 con 11 minutos Ya pues seguimos disfrutando De esta hermosa tarde Como les comento Tenemos una hermosísima tarde Pues más adelantito Vamos a estar sintiendo Lo que es el frito ¿No? Eso es lo que nos identifica Acá Quienes somos ¿Verdad? De San Marcos Del departamento de San Marcos Acá pues es Tierra de frío ¿Verdad? Por lo que es el área Del altiplano marquense Y pues no No mencionando El área de la costa ¿Verdad? Ahí creo que Andarán sintiendo calorcito En estos momentos Y mientras que nosotros Acá Por lo que es El altiplano Estamos sintiendo Mucho frío ¿Verdad? Creo que sí ¿Verdad? Creo que ahí A las personas Quienes nos ven Acá a nivel Del municipio A nivel municipal De Concepción Tutuapa Pues bueno Acá pues estamos Sintiendo el frito El saludo El saludo entonces Acá una vez más Para Pedro Acuña El saludo Para ti Éxitos en todas Tus actividades Ahí muchas gracias Por estarnos Acompañando En estos momentos No hay nada más difícil De vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar En el frío En el frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás En el frío de mi cuerpo Por estarnos En el frío de mi cuerpo Y no sé dónde estás En el frío de mi cuerpo De verte llegar De verte llegar Seguimos saludando ahí a cada uno de ustedes quienes nos siguen escribiendo acá a través de TV Tutuapense Internacional, acá nosotros andamos al 100, acá andamos entonces compartiendo buena música con cada uno de ustedes mi gente. Seguimos entonces acá programándoles más de los buenos éxitos a cargo de Marco Antonio Solís, si no te hubieras ido antes, es el tema que estamos programándoles en estos momentos, saludamos ahí pues al amigo Daniel Ramírez, nos dice una canción de los patrones locos, saludos desde Memphis Tennessee, por cierto, muchas gracias ahí por el comentario al amigo. Seguimos entonces acá programándoles más de los buenos éxitos a través de TV Tutuapense Internacional. Nos vamos con los patrones, eso, acá tenemos este tema, los locos. Llegamos a las 5 con 15 minutos, bienvenido ahí al amigo Santos Ramírez, escribiéndonos también en estos momentos. Seguimos entonces programándoles más de los buenos éxitos a través de TV Tutuapense Internacional, una vez más la invitación para que se reporten, para que me cuenten de qué lugar, de qué estado visualizan esa transmisión. Ahí saludamos a toda nuestra gente hermosa, quienes se encuentran desde el estado de Memphis, Tennessee, ahí entonces nos dejan sus saludos, ahí también el saludo para Eli Nolasco, ahí también nos saluda desde Tennessee. Bueno, seguimos entonces, seguimos, seguimos, seguimos y seguimos con más de la buena música a través de TV Tutuapense. Internacional, tenemos otro de los saludos, muchas gracias a Soy Gregorio, un saludo a la familia Gregorio, en la aldea Tuchuna, felices fiestas navideñas, eso ahí, el saludo entonces para la familia del amigo que se encuentra por allá antes de la aldea Tuchuna. Y pues bueno, felices fiestas desde ya para toda nuestra gente de parte ahí del amigo, muchas gracias, igualmente desde ya pues esperando que te la pases súper bien por allá donde quiera que te encuentres. Estamos entonces a las cinco con dieciséis minutos, vamos con otro de los excelentes temas, nos vamos con este tema de Pandora. ¿Cómo te va? 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 ¿Qué era el silencio? La pregunta entre te y yo. Muchas gracias a las personas quienes han compartido nuestra transmisión de estos momentos, muchísimas gracias. Gracias, es una ayuda que le hacen allá a la página, a nuestra página, a TV Tutuapense Internacional. El saludo entonces para cada uno de ustedes, vamos a continuar acá pues con más de los excelentes temas. Gracias a los que andan reaccionando, a los que nos andan dejando su me gusta, su me encanta, muchísimas gracias. Nosotros muy felices acá de estarles programando. El saludo también ahí al compañero Efraín Domingo, también al compañero Marvin Mauricio. Ahí también tendrá el gran privilegio de estar saludando más adelantito, ¿verdad? El saludo entonces para todas las personas quienes siguen a TV Tutuapense Internacional. Llegamos ya a los cincuenta y dos mil sesenta y siete seguidores. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darle el me gusta a nuestra página y por siempre estar al pendiente de cada una de las actividades que compartimos con cada uno de ustedes. Eso, buenísimos temas, ¿verdad? La bachata del recuerdo acá para seguirles acompañando a mi gente hermosa. Acá pues nos vamos con otro de los temas, nos vamos con esta bachata del recuerdo. Llegamos entonces a las cinco con diecinueve minutos. El saludo a cada uno de ustedes por estarse reportando ahí, por dejarnos su comentario. Llegamos entonces a las cinco con diecinueve minutos. Llegamos entonces a las cinco con diecinueve minutos. Bueno, mi gente, acá quiero platicarles, quiero comentarles en estos momentitos que vamos a hacer un pequeño corte, ¿verdad? Acá pues estamos teniendo pequeños inconvenientes, así que pues vamos a hacer un breve corte y pues ya volvemos con cada uno de ustedes. Gracias ahí, amigos, por estarse conectados en dos segundos. Ya estoy con ustedes acá programándoles más de la buena musiquita. Muchas gracias. Entonces ahí a los amigos quienes nos andan visualizando desde varios departamentos, desde varios países también, ¿verdad? Así que pues, bueno, a estar al pendiente. En un segundo vuelvo con ustedes.